Es verdad que Portugal ya hemos visto que es una gran selección, tiene mucho potencial tanto defensivo como ofensivo. Lo pasaron francamente mal para clasificarse al Mundial, pero ahí están. Mateus Núñez tiene la suerte de jugar todo el año con él, tiene unas cualidades físicas espectaculares, un cambio de ritmo y mucha llegada tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y creo que si sigue progresando así, si sigue avanzando como lo está haciendo, puede llegar a ser un grandísimo jugador. Bueno, yo ahora mismo, ya se lo dije a mi agente también, quiero estar centrado en estos cuatro partidos. Para mí es el objetivo más cercano que me propongo y cuando acabemos esta convocatoria habrá que ver y valorar cuál es la mejor opción. Obviamente yo lo que quiero es jugar y sentirme importante, así que veremos la solución, si es allí o no. Yo creo que no hay explicación, todos lo hemos visto. Han ganado otra Champions y bueno, solo queda felicitarlas. Al final siempre se dice que el Madrid en Champions se transforma y bueno, lo hemos visto otra vez más.